Miles de zaragozanos y turistas han salido este martes a las principales calles de la capital aragonesa para celebrar la jornada festiva. La gente lo que nos pregunta, te preguntan por el tubo, te preguntan por los hoteles, te preguntan dónde está, por ejemplo, hoy mismo, cuándo empiezan las jotas y resulta que hoy no hay jotas. Nosotros venimos de Miranda de Ebro, hemos venido a pasar el día aquí, bien, de momento, bien. El tercer año que venimos, no es el día de la ofrenda porque hay mucha gente, pero sí que venimos al día siguiente y hemos venido a ver el manto de la Virgen, a ver cómo ha quedado y hemos dado una vuelta por dentro del Pilar y ahora estamos mirandando y disfrutando un poco de las fiestas. Que te ha ido un ramo de flores para la Virgen y lo he depositado. A ver la Virgen del Pilar, a pasarlo bien con nuestros compañeros, a ver más gente. Yo voy a salir, que es el primer año en el Rosario y luego ya pues mañana voy a trabajar. Muy bien, porque nos ha hecho un tiempo inmejorable y por eso hemos disfrutado mucho, ha estado todo muy animado y muy bien. La Plaza del Pilar de Zaragoza ha sido uno de los escenarios elegidos por los visitantes que han contemplado expectantes las toneladas de flores que conforman el manto de su Virgen.